Acompañaron mucho y creo que nunca imaginaron que yo iba a ganar premios y bueno, y que me iba a ir tan bien y que iba a tener trabajo tan seguido, ¿no? Que iba a trabajar tanto. Y ellos se ponen muy orgullosos de tener la hija que tienen. Ahora son los papás de Carla, de la Lola. ¿Venía alguno de rama artística? No, nadie. Por eso también están tan contentos. Era difícil. ¿Y vos de entrada decidiste que querías ser actriz o tuviste otras vocaciones? No, yo siempre, siempre, siempre desde muy chiquita quise ser actriz. Y lo decía, pero bueno, bueno, sí, sí, pero tienes que estudiar, sí, claro. Quiero ser Rafael Acarra, bueno, sí. Pero existes de loca mala, existes de loca linda, existes de hombre que se convierte en mujer. Son bastante diferentes a los personajes que hay en televisión habitualmente. ¿Hay una preparación? ¿Cómo se hace? Y sí, bueno, yo estudié bastante. Me preparo cada vez que tengo que hacer un personaje y lo pienso. Después también hay algo que sucede en el trabajo todos los días con el equipo que se arma. Por eso es tan importante el elenco, la gente que te acompaña, porque ellos arman ese mundo. No es uno solo. Podés ser muy bueno, pero si no te acompaña gente que... Pero la Lola tenías actitudes de cuerpo, de sentarte abierta, de piernas. ¿Son actitudes masculinas tuyas o tuviste que investigar eso? Algunas son mías, otras las miraba, las copiaba. Tuve amigos que me ayudaron. ¿Es cierto que mirabas a Ernestina para ser mi propio travesti? Yo soy como un travesti. ¿Y cuál es lo que contigo? Yo soy mi propio travesti. Y a veces... Si levantaba la mañana, ponía mañana en el formato y decía... Ah, está de batido. Estoy en el mal de personaje. No, y qué sé yo, una cosa como desprolija. Sos media pibe. Sí, sí. Pues, por ejemplo, una cosa... Pero yo sé detalles. Hasta elegía remeras con las que dormiría un hombre. Sí, también. Le pedí a amigos, dame esa remera. Esa, esa. Después, por ejemplo, lo copiaba... Me acordaba de Belloso cuando hacía Kike en el programa anterior. Y dije, ah, ¿qué habla con las manos así? Entonces dije, bueno, si pego todos los dedos y hablo con las manos así, no es femenino. Trataba de sacar todo lo femenino. Y después lo masculino iba apareciendo. Y encima de eso se tenía que acordar la letra. Y encima. Y bueno, y los pies, y levantarme los pantalones. No, bueno, pero no cualquier actriz tiene recursos para modificar sutilmente las cosas. Volví loca a locos, a todos mis amigos. Tenía amigos que venían una hora. Ahora, tengo una horita. Dice, bueno, vamos a practicar y cada uno en su especialidad venía y me enseñaba algo. ¿Cuál fue la primera noticia que tuviste de la Lola? ¿Cómo fue que te enteraste del proyecto? ¿Cómo te sumaste al proyecto? Estaba trabajando en Sos Mi Vida y me llaman por teléfono para hacerme una nota. No sé si era César... Era de una radio muy importante. Bueno, de una radio muy importante. Todo es muy importante. Eso es muy importante para mi familia. Entonces me llaman para felicitarme por mi protagónico. Y yo le dije, no, 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 no soy la protagonista. Y bueno, y era que había salido en el diario que yo iba a ser la protagonista de Lalo. Así me enteré. Pero nunca sabía el llamado. Que había sido un piloto hecho por Nancy Duplá. Por Nancy Duplá. Que yo ya sabía del proyecto. Claro, claro. Que había salido como el proyecto de Nancy y Luciano. Y no, y no, y no, y Valenzuela... Estaba Luciano Castro hacía el personaje de... Y Valenzuela. Claro, y Valenzuela. Sí, y Luciano era Lalo. Claro, hacía el personaje de Lalo. Lalo de Juan Gil Navarro. Exacto. Que se convertía en Nancy. El galán, digamos. Y yo lo vi y me encantó, me encantó, me encantó. Y dije, ¿así va a ser el programa? Claro. Sí, obvio. Lo quería ser. Y le dije, ay, mirá a Luciano, qué bueno. Yo no hacía mucho que no lo veía. Qué bueno, qué buen actor, qué bueno que está. Qué buen galán. Es importante eso para el galán. Se puede hablar así, ¿no? Pero está, es importante. Sobre todo porque el francés no entiende nada. ¿Está bueno? Digo, ¿pensás eso? Decís, a ver, qué galán me ponen. No, yo dije, ay, pero entonces se muere, se muere rápido. ¿Desaparece? Sí, sí, sí. Bueno, y aparte, el chileno no iba a poder estar. Pará, 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 pará. Y bueno, ahí lo pusimos muy... Y para él también fue muy importante. Uno tenía la sensación, viendo otros, que más allá de guiones o lo que sea, todos estaban poniendo más. Son esos proyectos en los que uno siente que le están haciendo, que ese plus que no se lo da nada más que la mística de un equipo. ¿Existía eso? Mirá, pasaba eso. La historia estaba escrita. Y eso no pasa en televisión tampoco. Viste que van cambiando. A ver, este personaje me gusta más, esto menos. Ah, qué gracioso. Y van cambiando. Acá había una historia y era un mapa muy fuerte. Era como un camino muy fuerte. Bueno. Ya se lo llevan, ya se lo llevan. Gracias. Sí, que no entre nadie. No, 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 porque si no... Sí, se estaban molestando mucho. A ver, Martín Fierro, duro y los canutó. Guarda todo eso. ¿La novela estaba escrita cuando empezaron a hacerlo? La novela estaba escrita. La novela estaba re avanzada. Ya estaba escrito del comienzo al final, pero bueno, faltaba desarrollar algunos capítulos. Y después, claro, lo que pasa es que, los pongo acá, que el elenco empieza a agregar cosas porque empezás a sentir cosas de esos personajes. Cuando entrás a la oficina, están los decorados, se consigue una dinámica. Después son códigos de todos los días. Los personajes, en una tira, también se inventan ahí. Se van y vos podés pensar y pensar, pero la realidad pasa cuando están ahí actuando. Entonces, sí, había cosas muy ricas que no las podíamos desaprovechar. Pero la verdad que todas las situaciones, toda la historia, la historia central de Lola, Lalo, Grace y Facundo, bueno, todo estaba muy bien escrito. Y a mí me servía mucho y me agarraba mucho de eso para poder inventar. A mí me sirve mucho trabajar con los libros. Me agarro mucho de la letra. Y después improviso. Pero bueno, agrego. Pero había sí partes de improvisación. Parte de improvisación también de las cámaras, de idea de cómo contar una historia. Cómo contar esa escena. Y de golpe era con una cámara que estaba en el techo, en la oficina. Había mucha cosa creativa de la gente que trabajaba atrás de cámara y de la dirección. Bueno, pero ese plus se lo da un compromiso con el trabajo. Sí. Y otra cosa, y mucho oficio, nuestros directores. También era muy buena la edición. Sí. Era excelente. La postproducción era impecable. La musicalización. Cada vez que agarrábamos un vestuario para la Lola, era... No, porque nos volvimos locos para que tuviera coherencia todo. Y bueno, y fue... ¿Hubiera resistido los embates de un prime time que exigiera más de 20 puntos de rating? ¿Hubieran podido respetar todo de lo que estamos hablando si eso hubiera pasado? Sí, yo creo que sí, porque ya había algo muy marcado, que ya estaban los libros. Sí, 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 yo creo que sí. Pero igual agregaron cosas, por ejemplo, lo de que aparecía la mamá de Lola, que aparecía el exnovio de Lola. Se iba complicando muchísimo la historia a medida que avanzaba. Sí, pero eso se sabía que iba a ir apareciendo. Sí, sí, sí. Todo eso ya estaba pensado. Era como un rompecabezas. Cuando empezaban a hablar, decían, claro, porque después... No, cuando aparece Selva Alemán, la historia va para otro lado totalmente distinto. La mamá de verdad. Claro. ¿Por qué te parece, Carla, que el Brava merece el Martín Fierro de Oro? Porque hubo algo muy innovador en la imagen, en la estética, en la manera de contar, bueno, en la edición, en todas esas cosas que dije. Y también el tema, ¿viste? Salir de mostrar una casa, de lo que sucede en una casa o en un barrio, y mostrarlo en una oficina, que en realidad es lo mismo, porque hay gente que convive todo el tiempo ahí, pero bueno, en realidad nosotros pasamos la vida... Sí, pero salió de costumbrismo también, ¿eh? Claro, salió de costumbrismo. Hacer un programa un poco internacional, ¿viste? Que se entienda en otros países. De hecho, se vio en Brasil, se vio nuestra versión, ¿viste? Que hace mucho que no... Ah, se vio lo que... Sí, nosotros salimos en Brasil. En Brasil, en México, que son mercados que generalmente ellos producen o compran formatos. En India, bueno... Claro, una historia universal en el sentido de... Es cierto que muchas novelas que acá son un exitazo, las traducen a otros países y no funcionan. Sí. O sea, en este caso no, es una historia que se internacionalizó, digamos. Claro, cada uno le pone algo de su cultura y acá había que tratar de la gestualidad, del lenguaje, tratar de hacerlo... Eso es lo que se llamó... O sea, que si vas a India... ¿Estaba pensado eso? Sí, sí, sí. O sea, que si vas a India la gente te conoce. Me dijeron... Porque yo no pude ir todavía. A Susana preguntarle. Y cuando estamos no entiendo. Preguntarle a Susana. Claro. Que habían afiches, carteles, colectivos... Todos míos. En India hay fichas, hay carteles, hay gente. Hay gente. Hay gente, hay carteles. Hay edificios. ¿Y te viste doblada en portugués? Me vio doblada por el canal de internet y YouTube. Aparte, la Lola tiene un canal de internet. No, mirá. Sí, sí, sí. Y mucha gente de otros países, por ejemplo, en España, ahora van a dar la versión, el otro decía, sí, pero nosotros vimos ya la original y está muy buena. ¿Te metiste, interesa saber qué sigue pasando con la tira? Sí, un poco sí, claro. Yo lo creo mucho. ¿Cuál es la dirección de internet de la Lola? La Lola, YouTube, la Lola... Ah, ¿con YouTube? La Lola. La gente que sabe internet lo encuentra así. Yo no. Aguale, pero ¿y me ponés la Lola? Después habían unas chicas del foro, que aprovecho para saludarlas, porque ayer no les pude mandar un beso, que hacían unas cosas muy divertidas con el personaje. Me mandaban regalos, esas cosas muy creativas. Una vez mandaron una remera que decía, yo me había puesto, uno decía, soy solo, y después me mandaron ellos, uno, ahora soy sola. Bueno, esas cosas pasan y te escriben, se escriben entre ellos.